buscando buscando al final lo hemos encontrado aquí veis el hospicio de la princesa doña maría amelia os hemos contado la historia no sé si cuando ver el vídeo no os digo cuando no sé si ha sido esta mañana o ayer contamos la historia esta es la princesa vamos el primer amor y seguramente el único amor de maximiliano de méxico era la hija del de pedro de brasil y aunque maximiliano y ella estaban prometidos vamos ya tenían incluso el visto bueno del emperador francisco josé maría amelia enfermo vino aquí a madeira intentando salvarse pero murió de tuberculosis en 1854 y después de morir su madre construyó este hospital para tuberculosos porque su hija había muerto de tuberculosis de todas maneras me he venido con una chuleta así que voy a leer mientras lo enseño así es más completo el jardín del hospicio de la princesa doña maría amelia se sintúa en la avenida do infante frente al parque de santa catarina se puede visitar todos los días y la entrada es gratuita esto está aquí delante el jardín es parte de una gran finca querida por amelia viuda de don pedro quinto rey de portugal y primer emperador de brasil con el fin de construir un hospital para el tratamiento de pacientes con tuberculosis pobres el edificio comenzó a construirse en 1856 las obras quedaron acabadas en 1859 pero el hospicio en homenaje a la princesa maría amelia hija de la emperatriz que murió tuberculosa en madeira el 4 de febrero de 1853 perdón ha dicho antes 54 sólo comenzó a recibir enfermos en 1862 con la muerte de la emperatriz doña amelia en 1873 los encargos de la obra social pasaron a su hermana josefina reina de suecia desde entonces esta institución es tutelada por la corona sueca hoy en la casa madre funciona un hogar de ancianos o sea aquí dentro es un hogar de ancianos mientras una guardería y una escuela de enseñanza básica ocupan las nuevas dependencias construidas en el área agrícola de la propiedad el jardín se extiende en un nivel entre el edificio del siglo 19 y la avenida do infante abierta a mediados del siglo 20 perdió una franja en la apertura de la amplia vía pero sigue teniendo dimensión y calidad para figurar en el itinerario de los jardines más notables de funchal y veis el jardín es una maravilla pues bueno veamos a dar una vuelta por aquí por él el jardín para enseñar no hay no te pongas con la máquina esa hombre bueno se va a poner a hacer ruido este hombre ahora perdonad sabéis que soy el colmado de las desdichas entonces el jardín es el hombre haciendo ruido aquí arriba aquí vino max después de morir y ya yo creo que estaba ya casado con charlota incluso con carlota vino a rezar un par de veces e incluso hay que para ahora es no se habla jajaja vamos a ver en funchal visitó el hospital que llevaba el nombre de maría amelia maximiliano financió hasta su muerte dos enfermerías del hospital también donó al hospital en memoria de maría amelia una estatua de nuestra señora de los dolores posteriormente se dirigió a la casa donde murió y es que escribió sobre ese momento es decir la emperatriz amelia y su hija maria amelia es tenían aquí una casa una villa que no sé dónde está lo hemos encontrado pero aquí nadie sabe nadie nadie sabe dónde estaba la casa y en la casa está murió la chiquita la chiquita que tenía 21 años creo recordar entonces cuando una de las veces que vino maximiliano vino visitó la casa en la que había muerto su amor y lo que dejó escribe escrito en sus en sus diarios en lo siguiente durante un largo rato permanecía en silencio en medio de pensamientos de tristeza y nostalgia bajo la sombra de un magnífico árbol que cubre y protege la casa donde el ángel que amargamente lloro dejó de existir en sus memorias maximiliano también mencionó la isla de madeira ya que fue allí donde se apagó la vida que parecía destinada a garantizar mi única y tranquila felicidad así que como veis realmente maximiliano amó a amelia incluso después de su muerte y se casó seguramente aunque le gustara charlote carlota perdonad no sé si nunca nunca sé si decirle charlote o carlota o como pero bueno vosotros sabéis que me digo que seguramente al principio sí que sí que la quería me encantan estas flores perdonad pero vamos que su amor fue fue mariamelia murió muy jovencita no les dio tiempo a casarse yo no sé por qué las historias de amor siempre suelen acabar mal y como veis aquí pues en memoria en memoria a la princesa pues está este hospital de tuberculosos que fundó su madre y bueno os voy a enseñar la calle para que os orientéis un poquito si venís alguna vez o los que tengáis viváis por aquí cerca o tengáis pensado venir para que os orientéis pues este es el jardín no sé si lo sabéis a madeira le llaman la isla de las flores estamos hoy a ¿qué día es hoy? hoy es 19 de octubre y está todo lleno de flores hemos ido por toda la isla y vayáis por donde vayáis hay flores flores silvestres maravilloso esto esto digo yo que en primavera en verano tiene que ser ya el acabose pero bueno os voy a enseñar a ver si consigo bajar se va a hacer un poco largo el vídeo pero bueno espero que os esté gustando os voy a enseñar aquí abajo para que os hagáis una idea este parque de aquí enfrente es el parque de Santa Catarina y hay un lago muy bonito y hay una estatua de Cristóbal Colón que no sé si lo sabéis pero Cristóbal Colón vivió aquí en Madeira porque no sé hablar en Madeira durante tres veces además creo recordar vivió 1475, 1480 y 1492 bueno esta es la avenida do Infante y aquí adelante más o menos aquí está la estatua de Sisi gracias gracias ¡Gracias! ¡Gracias!